La, 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 la Me gusta mucho mío Porque siempre es mal o no Pero las cameras de hoy en día Más de uno o dos nunca iniaría Lo lindo que me des Es saber a los niños en cualquier lugar Lo malo que la icoteca No me lo vea ni de guía que ya no ha dicho tapa no tenéis que animar que dos mil cimientos van por tu vida en la calidad yo estoy a favor del tapa y por esto me estoy rarizando por eso todos los portones que tiran guantes y estaban picaos por eso todos los portones que tiran guantes y estaban picaos que eres mi mensaje para este preferido y haces el sentir y haces el papelillo y haces uno a otro pero por este preferido activo